Estamos de regreso del otro lado del estudio porque donde siguen los problemas de la falta de agua potables en el municipio de García, mi compañera Marcela Cuevas tiene detalles de lo que está aconteciendo allá por aquel municipio. Adelante Marcela, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal Yeri? Buenas tardes. Buenas tardes a las personas que están en sintonía de Telediario del 6. Así es, uno de los municipios más afectados ante la falta de agua es el municipio de García. Quienes pues ya desde hace más de un mes que están padeciendo de la falta del vital líquido y hoy en su desesperación en este lunes los vecinos decidieron bloquear la avenida Berto Castillo en su cruce con Hacienda del Sol porque han mencionado pues que este problema ya es desde antes de la tormenta Alberto y pues ya en esta desesperación los adultos de la tercera edad, personas que incluso se van bajando de los camiones de ruta de camión que vienen de sus trabajos, ellos vieron el bloqueo y dijeron pues yo también me voy a parar, ya tienen en este punto desde las dos y media de la tarde y a lo que nos han mencionado conforme hemos platicado con ellos es que van a durar así hasta las 10 de la noche. Ellos dijeron no nos vamos a quitar de aquí hasta que salga el vital líquido de nuestras llaves, ellos dicen ya estamos cansados de que el municipio, de que las autoridades pues acudan a nuestras colonias únicamente con las pipas, que tengamos que acarrear estos botes de agua como ya te mencionaba, personas adultas mayores, amas de casa que tienen que pues caminar muchos tramos para acarrear este vital líquido en sus domicilios. Los platicábamos con algunos de ellos, son muchas personas que cuentan con alguna discapacidad, incluso platicábamos con un vecino de la colonia aledaña a este punto que es Villas de Alcalí y Hacienda del Sol, primero y segundo sector, los que se están manifestando, que venía de la hemodiálisis y Ariel traía el catéter pues prácticamente conectado a su pecho, a duras penas podía caminar el señor, pero dijo es tanto mi desesperación que no importa y que voy a plantarme ahí en esta avenida Everto Castillo, caos vehicular que se está generando en este punto para todos los automovilistas que están pues escuchando y viendo telediario del 6, que se armen de paciencia, ya fuimos también testigos de un accidente automovilístico en este punto porque las unidades de carga pesada, las pipas, los transportes, los vehículos particulares están pues circulando por el acotamiento de este punto, también pues ha generado este caos vehicular, ya hubo un accidente como te mencionaba y la señora pues en su enojo también diciendo pues ya más de dos horas en esta fila por este bloqueo, mis hijos me están esperando para que les lleve de comer y pues ahora pues ya me tengo que esperar más por este choque aquí en este punto. Esta es la situación que se está viviendo en el municipio de García, hoy las autoridades mencionaban que ya estaba el vital líquido en toda el área metropolitana, pero aquí un claro ejemplo de que no es así en el municipio de García, si bien han estado llegando las pipas, los vecinos mencionan que lo que ellos quieren es que salga este vital líquido directamente de las tuberías de sus casas. Esta es la situación, Yari, que se armen de paciencia todos los automovilistas, pues son filas largas las que se están registrando aquí en este punto y aproximadamente 25 personas de estas dos colonias que te menciono, Hacienda del Sol, primero y segundo sector, y villas de Alcalí que se están manifestando aquí en la vialidad Everto Castillo. Esta es la desesperación de los vecinos que no tienen ni dos semanas ni tres semanas, tienen meses padeciendo de esta problemática, Marcela, y bien lo comenta, son villas de Alcalí, primero y segundo sector, también a través del WhatsApp de Telediario tenemos una lista también de colonias del municipio, ya mencionado que están sin agua potable desde hace ya más de un mes, también Hacienda del Sol, primer sector, Paseo del Nogal, Rincón del Fraile, Real, San Felipe, Paraje San José, Nuevo Amanecer, entre muchas otras, así es que, pues tal parece que las autoridades no les mencionaron que aquí en estos puntos todavía no se restablece el servicio de agua potable desde ya hace mucho tiempo, que los volteen a ver, porque, pues aquí están, provocando esta situación, Marcela, vamos a volver contigo más adelante en cuanto liberen la vialidad o que llegue alguna pipa que, pues tanto se las han prometido. Así es, Yari, las pipas han llegado, pero como te menciono, pues los habitantes dicen, no queremos pipas, ya no queremos estar acarreando el agua, queremos que salga directamente de nuestras llaves, pero por supuesto seguiremos al pendiente. Gracias, buenas tardes.